Música Estamos dando comienzo a nuestro segundo segmento, les recuerdo que estamos en Relatos de Viajeros Hoy en la provincia de Misiones, aquí en lo que es Puerto Iguazú Los voy a invitar a algo que es realmente único, es maravilloso Hicimos un vuelo en helicóptero, vamos a reconocer lo que son las cataratas del Iguazú desde el aire ¿Vamos? ¡Dale! Música 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 Bueno, comenzamos a volar, a disfrutar De estos ocho minutos, ocho minutos, más o menos, vale ¿Tu nombre? Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!